Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo aquí a hacerles una receta que se llama Pasta Prespo. Temprano que les hice el video anterior, les dije que les iba a hacer otro video, entonces ahorita pues manos a la obra. Ahora, aquí les voy a decir que son los ingredientes que lleva esta pasta Presto. Aquí en esta ollita hay agua que se va a poner a hervir o ya está en el fuego. Se va a necesitar macarrón que está aquí, son 14 onzas, casi la libra. Se va a poner a cocer, se va a necesitar espinaca porque va a ser una pasta verde, por eso se llama pasta Presto, pero pasta verde. Entonces va a llevar aceite de olivo, también va a llevar ajo y también pistachos. Miren, aquí están los pistachos, me salieron poquitos, pero creo que es suficiente. Estos son como 4 onzas. Este, mejor hubiera comprado la bolsa de 3 libras, pero para la próxima la voy a comprar. Entonces, estos son los ingredientes que va a llevar esta pasta. Este, como les digo, para empezar pues voy a poner el macarrón a cocer. Ya cuando yo lo tenga ya cocido y escurrido, entonces yo ya voy a tener este, la espinaca, el pistacho, los ajos y el aceite de olivo. Entonces, todo eso se va a mezclar, se va a poner en la licuadora para que todo se mezcle. Y creo que se va a poner un poquito de sal, pero bien poquito, no mucho, para que no le quede salado. Y que más les iba a decir, ya cuando ya se va a servir al plato, se le pone queso rallado. Si usted tiene parmesán, le puede poner parmesán. Y si usted tiene del queso duro viejo, que es el que nosotros usamos en El Salvador para macarrón, también le puede rallar de ese duro viejo. Encima. Entonces, esta pasta yo la voy a combinar con huevo duro. Ahorita todavía no los he puesto en durar, pero porque necesito saber cuántos van a querer cada uno. Si quieren uno o quieren dos huevitos, aquí es al gusto del cliente, como yo les he dicho. Bueno, entonces aquí voy a empezar a licuar. Y ahí les voy a ir enseñando cómo es el procedimiento. Esta pasta, les voy a decir, no es caliente. Ya cuando usted ya la, ya tiene el macarrón cocido y colado y todo, lo tiene en un traste. Allí le va a mezclar todo lo que va a licuar. No necesita calentarla para nada, porque es como una pasta fría. Este, y lo único que le va a mezclar es el queso duro viejo o, este, parmesán. Yo tengo de los dos, del duro viejo y parmesán. Pero creo que lo voy a poner parmesán, porque, este, como hice cuajada, les conté, verdad, les hice un video de cuajada que todavía la tengo aquí, miren. Ahí se está en salmuera. Eso se llama salmuera, porque está agarrando todo el sabor de la sal. Acuérdense que cuando se hace, les he dicho que cuando se hace cuajada hay que ponerle suficiente sal, para que le quede, para que le agarre bastante. Porque si usted le pone poquita sal, la cuajada le queda dulce. Pero, la cuajada no la vamos a comer con la pasta, presto. Sino, que, queso parmesán. Parmesán. Bueno, entonces, ahí voy a continuar para que ustedes sigan viendo el procedimiento. Y esto es lo más fácil del mundo, de verdad, les digo que es fácil, fácil. Todo es de ponerse. Todo es de tomar acción, de hacer las cosas. A veces, les voy a decir una cosa, a veces uno se cansa, de verdad, uno se... Yo, a veces me canso. Desde la mañana estoy aquí en la cosita. Y no termino, de verdad, les digo no termino. Pero como me gusta, dice, me asusta, pero me gusta. Este, me duele, pero me gusta. Pero así es, ¿verdad? Cuando a uno le gusta, pues a uno lo hace con... Con amor. Con mucho, mucho, mucho amor. Bueno. Entonces, ahí continúo. Bueno, bueno. Como pueden ver, pues aquí ya está... Este... Lo licuado del... La espinaca, el pistacho, el ajo y el aceite de olivo. Miren. Entonces, aquí lo que se va haciendo es que se va mezclando. Entonces, como les dije, esta pasta va a quedar verde. Este, se ve rica. Yo ya probé el... Lo que licué. Y me salió bien rica el sabor. Entonces, esto, ya cuando usted le pone el... ¿Cómo se dice? Cuando usted ya le pone... Ahí le falta mezclado. Este, cuando usted ya le pone el queso, que usted ya lo sirve en el plato. Entonces, ahí le va a salir otro sabor más delicioso, ya con el queso. Esta es una receta fácil, fácil. Porque todo lo que es de pasta o de macarrón es lo más fácil que hay. Y aquí le falta todavía mezclado. Ahorita lo voy a mezclar más. Y, ¿qué les iba a decir? También aquí ya tengo los huevitos endurando. Que queden bien, bien cociditos. Porque si quedan crudos, o sea, como tibios, pues no les va a gustar. Esto es para acompañar, este... La pasta. El queso, los huevitos. Y, ¿qué más? Pues, si alguien quiere un aguacate. Aquí tenemos aguacates también, miren. Aquí hay aguacates. Que yo pienso que estos aguacates... Creo... Ay, no. No, parece que le falta. No, ya están. El que quiera un pedazo de aguacate también va a comer aguacate. Este, el que quiere. Si no, no. Porque fíjense que estaba pensando... Que para acompañar esta... Esta pasta... Tengo... Pan con ajo. Ese pan... Lo voy a sacar... Del freezer... Y lo voy a poner en... En el hornito. Para que se tueste bien rico. Entonces, eso es lo que vamos a comer. Y ya les digo. Si ustedes quieren hacer esta pasta, háganla. Es fácil, fácil. Re que te fácil. Y, pues, ahí este... Ya cuando tenga bien mezclada la... La... El macarrón con los ingredientes. Les voy a continuar el procedimiento. Bueno, bueno. Aquí... A continuación... Pues, les quiero enseñar... Cómo quedó esta... Pasta... Verde. O pasta presto, ¿verdad? Entonces, yo ya les dije al principio de este video... Cómo se hace... Y cuáles son los ingredientes. Si le va a poner sal... Es un poquito de sal. No le vaya a poner mucha, mucha sal. Quedó... Súper... Deliciosa. Eh... Al final... Ya que se sirve... Ya cuando ya está... En el plato... Se le pone el queso. Ya para comerlo. Y... ¿Qué más les iba a decir? Este... También aquí está... Ya la cuajada, miren. Esa cuajada quedó... Súper deliciosa también. Ya aquí ya está colada. Con... Sin el agua. Miren cómo se ve. Quedó bien rica. Ya la probé también. Muy rica esta cuajada. Si usted no tiene... Algo... Que comer. Si tienes frijolitos... Y... Cuajada. Usted ya la hizo. Usted ya la hizo. Desayuno, almuerzo y cena. Con cuajadita. Bien rica. Mmm... Deliciosa. Y también... Aquí ya están los huevitos. Ya se cocinaron. Ya están duros ahí, mamá. Solo de pelar los huevitos. Bueno, entonces... Yo pienso que hasta aquí voy a llegar con esta... Receta. Mmm... Se trataba de la pasta. Pasta verde. Pero yo pues... Les enseñé... Cómo había quedado ya la cuajada. Que... En el video anterior les dije que iba a ser cuajada. Y también les... Enseñé en este video... Qué es lo que va a acompañar la pasta, ¿verdad? Entonces... Pienso que hasta aquí voy a llegar con este video. Este... Lo que les puedo decir es que se cuiden mucho. Y que Dios lo guarde siempre. Eso es lo que yo pido. De verdad. De verdad. Siempre pido por... Todos. Y cada uno de ustedes. Que nadie se quede afuera de las bendiciones de Dios. Bueno, entonces... Ahí me van a seguir viendo en el próximo video. Después de este, ¿verdad? Hoy no me vieron, pero... Soy la misma. Porque... Como a veces este... Me toca grabar a mí sola. Entonces por eso... A veces me cuesta más. Bueno, entonces... Lo único que les digo es... Adiós, adiós... Bye, bye. Adiós, 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 adiós.